Música Muy buenos días a todos y bienvenidos a Marcela Cocina Hoy vamos a preparar una riquísima tarta con tomate Para ello vamos a utilizar dos discos de masa de pascualina Queso cremoso, jamón cocido, huevo duro, tomate, aceitunas, sal, pimienta Un poquito de orégano o salvia y aceite vegetal Lo primero que vamos a hacer es poner a precalentar el horno Ya que es una tarta muy fácil y rápida de hacer Comenzamos rociando el molde con aceite vegetal Separamos los discos, los estiramos un poquito con los dedos Y lo colocamos en la asadera Lo primero que vamos a hacer es poner el jamón sobre la masa Lo acomodamos de forma tal que quede toda la base cubierta Yo estoy utilizando jamón cocido pero ustedes pueden poner jamón crudo, bondiola o lo que quieran poner Sobre el jamón colocamos las rodajitas de tomate Le pueden agregar cebolla si les gusta Música Le colocamos un poquito de pimienta Sal Sal Orégano Cortamos el huevito En rodajitas O también lo pueden poner picado Y lo agregamos a la preparación Música Ponemos las aceitunas Música Por último colocamos los pedacitos de queso cremoso Música Tomamos el otro disco de masa Hacemos lo mismo, lo estiramos un poquito, despacito Música Y lo vamos a colocar arriba para tapar Para cerrarla unimos las dos masas Y hacemos como una tablita Apretamos, doblamos y pegamos Miren como va quedando Música Ya cerramos todo el borde Ahora con los dedos Lo sacamos para afuera Lo estiramos Música La pinchamos con un tenedor Música A esto lo hacemos Para que no se infle Y luego explote Y salga el relleno Ahora si La espolvoreamos con aceite vegetal Música Y colocamos El poquito de orégano Que nos quedó Música La vamos a llevar al horno Precalentado 200 grados Para que se cocine Música Música La coloque a la mitad del horno Para que se cocine pareja Música Pasaron 15 minutos He retirado la tarta del horno Ya está doradita La vamos a dejar un rato Para que se enfríe un poquito Y cortamos una porción Música Música Y así nos quedó terminada Esta sabrosa tarta Espero que les haya servido mi receta Y me pongan sus comentarios Ahora los dejo Y nos vemos en el próximo video Chau chau Música 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 Música